Antes que nada agradecerle a la prensa de Iguazú que dio un apoyo incondicional a este torneo y el resultado de esto, ustedes lo ven ahí afuera con las imágenes, son 71 equipos de todo el país se inscribieron más de lo que esperábamos nosotros, estamos muy conformes agradecido al municipio incondicionalmente, al intendente con el apoyo que nos dio a la Federación Misionera de Vole, con la presencia de su Presidenta, la señora Norma Múnich que nos visitó y nos está acompañando en forma incondicional así que al pueblo de Iguazú, a los empresarios y bueno, si me olvido de alguien pido disculpas realmente estamos muy contentos, se colmaron toda la expectativa también agradecerle sin liguar a duda a la Secretaria de Deporte de la Municipalidad que estuvo desde el comienzo con esto, desde el arranque hasta ahora, alta hora el torneo termina, o sea, las primeras fases, hoy van a terminar las 1 de la mañana como ayer y mañana, domingo, si Dios quiere, se estarán realizando las finales donde van a estar, hasta ahora se está dando todo, que si se va a dar un superclásico en la final entre Reguero y Boca, en la categoría sub-16, sub-18 y bueno, esperemos que el pueblo de Iguazú sí vengan y disfruten el nivel de volei que están realizando estos jugadores, estos jóvenes jugadores y bueno, también los chicos del Club Cataratas Volley llegaron a la Copa de Oro o sea que estamos más que conformes con todo lo que se hizo y agradecer a los chicos nuestros, que en realidad la gente de Iguazú debería venir a acompañar a los chicos del Club Cataratas Volley porque llegar entre 70 equipos a la Copa de Oro es muy difícil y están los chicos en 3 categorías y llegaron a la Copa de Oro mañana van a estar compitiendo en las finales en la Copa de Oro los chicos del Club Cataratas Volley con algún equipo de... espero que nos toque algún equipo de la provincia como Brujas, que también vino, que es uno de los mejores equipos de la provincia con una trayectoria bastante importante así que mejor que sea un partido con Brujas también Qué orgullo, ¿no? ¿Y durante qué hora aproximadamente va a ser la final? Mañana las finales acá arrancan a las 9 de la mañana calculo entre 8 y 9 de la mañana y bueno, ahí tenemos para largo así que calculo que a 16 horas estaríamos finalizando, si Dios quiere, 16 y 17 horas el torneo Totalmente colmado el Polideportivo Municipal Sí, está colmado, gracias a Dios, está muy lindo el poli está lindo, fue preparado a las alturas del torneo así que estamos muy agradecidos y agradecidos con todo ¿Algún mensaje para la comunidad de Puerto Iguazú? Bueno, gracias a la comunidad porque nos apoyó en todo a los empresarios, a la gente, al ciudadano común que viene, se acerca acá hubo... si ustedes vieron, salen afuera y ven que hay gente trabajando o sea, hubo ingreso para todos en este momento tan especial que estamos viviendo nosotros así que es fundamental también agradecer a esa gente que vino y colaboró porque están viniendo su comida, la gente acá también están trabajando dentro del club así que más que agradecido con la gente de Iguazú, qué pedido